Esta es una de las ludotecas naves que acompaña a la corporación Juego y Niñez en Colombia. ¡Mi lugar favorito! En las tardes, después del colegio, tengo un espacio en el que puedo jugar con mis amigos y familia. Me siento segura, me divierto mucho, exploro cosas nuevas, experimento y aprendo. Es toda una aventura. Todos los días hacemos cosas nuevas y las ludotecarias nos han enseñado que jugar es nuestro derecho. Y que al hacerlo libremente construyendo con otros, somos más creativos, más solidarios y buscamos soluciones a nuestros problemas con los demás. Hay días en los que las ludotecarias se van a visitar a otros niños. He visto cuando van a los barrios para invitar a las familias completas a que salgan a jugar, a disfrutar y a integrarse con los demás. Desde que vengo a esta ludoteca, siento que es más fácil comunicarme con otros. He mejorado mi carácter y me llevo súper con mis hermanos. Además, me va excelente en el colegio y soy mejor persona. No tiro papeles en la calle y respeto a los animales. Mi abuela me cuenta que cuando yo era niña no había ludotecas y por eso jugaban en la calle. Ahora jugamos juntos y hacemos acuerdos. No solo para jugar, sino para ayudar en la casa. Dicen que en otros municipios hay más ludotecas, pero la de acá me gusta porque jugando aprendemos y nos divertimos muchísimo. Además, vienen amigos de todas partes y aprendemos a respetarnos así seamos diferentes. Nos ponemos de acuerdo con las reglas para jugar. Al comienzo mis papás no querían venir. Entonces, las ludotecarias hablaron con ellos y ahora vienen todo el tiempo a jugar y a que aprendamos juntos sobre mis derechos, por ejemplo. Yo me siento más feliz en casa porque ahora somos más unidos y nos las llevamos mejor. Las ludotecarias estudian mucho. Los de la corporación les ponen muchas lecturas y ellos aprenden todo el tiempo. El mes pasado fueron a encontrarse con más ludotecarios y llegaron con nuevas ideas para mejorar la ludoteca y que se vea más bonita. Esta es nuestra ludoteca y es de nosotros, los niños y las niñas. ¿Quieres aprender más? Acompáñanos y únete a nosotros. ¡Gracias!